Música Bueno, pues ahora vamos a jugar a un juego de confianza que se llama el péndulo Ah, pues somos 12 y vamos a hacer grupos de 6 y haremos un círculo de 5 personas y el sexto se pondrá en el centro se pondrá con los ojos vendados se pondrá quieto y él se tendrá que tirar hacia un lado hacia donde él quiera y los pies no los puede mover y los compañeros tienen que transmitirle confianza tendrán que empujarle despacio y entonces él irá balanceándose hacia un lado o hacia otro y luego iremos metiendo variantes que conforme vayamos haciéndolo y cogiendo confianza iremos metiendo los variantes y ya tenemos Tendrás que confiar Eso hago, si no, no me habría puesto la venta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que se lleve por debajo, eh Vale, pues ahora Ahí está haciendo No, 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 no No, 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 no No pasa nada, a ver Vale A ver A ver las ideas antes de que me pinta tirador porque no me quiero morir la carmen la carmen así me ven es que lo matáis tío te imaginas oye, te voy a confiar 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 porque ellos han caído y ahora qué es qué es esto él, tenemos un poquito más y él se tiene se tiene que lanzar como antes pero me den un poco ay, madre, ya verás se lo tengo una caja ay, 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 ay ahora sí que estoy preso ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay Es que la serie aquí la ganchará, es que la serie aquí te lo... Juntáos ahí. No, un poco más abiertos, ¿no? Que parezca que va a caer ahí. Pobre ese de yo, es que... Cuando quieras. Mola, pero a ti tampoco no le pegue. No, es que lo hay que empujar más, para que se quede más susto. Pues yo he volado, ya te aviso. Abrir un pelín más, abrir un pelín más. ¿Has volado o has aterrizado? ¡No, no, no! ¡Que huele, que huele! ¡Ahhh, que huele! ¡Ohhh, que huele! La creación está muy lejos. Chau, cambia el sentido. Pobre! ¡No me quedó la puerta! Gracias por ver el video.